La Liga MX perdería si Chivas desciende, ese es el punto de vista de Dante López porque sabe que el rebaño es de los equipos más importantes del balompié mexicano, un rival al que enfrentarán el fin de semana. Dante no dio ninguna recomendación a los jugadores del cuadro tapatío, únicamente espera que se mantenga el equipo en la primera división. La verdad que no, es un equipo grande, no soy nadie yo para decir que si merece o no estar en esa situación, pero sí por lo que veo en el fútbol es un equipo que mueve mucho y la verdad para mí no le sería muy bueno a la Liga que Chivas desciende. Yo no tengo nada que recomendar, la verdad que son situaciones, son difíciles, obviamente uno como jugador sabe que es una situación bastante complicada y más en una institución grande y nada, no puedo decir nada, obviamente ellos tendrán su fórmula para salir de esto, nosotros como dije estamos pensando en nosotros, tratar de hacer lo mejor posible y tenemos una gran oportunidad de hacer un gran partido y sacar un buen resultado en Guadalajara. Aunque no se tentarán el corazón, esperan ganarle este fin de semana, aunque los hundan más en la tabla porcentual. No, vos sabés que no, obviamente no estamos ajeno a la condición que están viviendo ellos, pero independientemente de eso sabemos que va a ser un partido muy intenso, muy disputado y obviamente estamos tratando de sacar un buen resultado. Obviamente las circunstancias están ahí, si ganamos ellos se quedan y obviamente si ellos ganan van a repuntar en todo sentido, así que nosotros vamos a tratar de hacer nuestro trabajo y tratar de ganar este partido.